Bueno, pero atención, atención porque también arranca la Liga Mendocina de Fútbol. Primera fecha este fin de semana, una liga unificada entre la A y la B. Esta mañana estuvimos recorriendo la cancha, el estadio de uno de los clubes históricos del fútbol de nuestra provincia que regresa, que se ha recuperado. Hablamos del Club Lusuriaga, va a estar jugando en la primera división. Bueno, estuvimos allí en las instalaciones con un esfuerzo de quienes están al frente ahora de la institución. Estuvo mucho tiempo perdida, ¿eh? Y esta idea que ha tenido la Liga Mendocina de unificar justamente la A con la B, le da la oportunidad a estos clubes de poder competir con los que están en un buen nivel, podríamos decir. Bueno, hay mucho por hacer en Lusuriaga, pero ya han logrado juntar a muchos chicos de la zona. Recordemos allí en la calle 9 de Julio, en donde se divide prácticamente el departamento de Maipú con Godoy Cruz, más para el lado maipusino. Un desafío hermoso, una zona donde siempre hubo muchos chicos para jugar que en vez de estar jugando en la calle estén adentro de la cancha. Vuelve un grande, como lo dicen ellos. Lusuriaga con la primera división fútbol femenino, también han presentado futsal. Están haciendo un trabajo realmente muy lindo. Esta mañana veíamos allí el entrenamiento de los chicos que todavía disfrutan de algunos días de vacaciones. Bueno, y una liga mendocina, que aprovechamos las imágenes del club para contarles, que va a tener alrededor de 31 equipos compitiendo, divididos en dos zonas. En una zona van a estar aquellos clubes que están compitiendo a nivel federal, como Godoy Cruz, Independiente, el Deportivo Maipú, San Martín, Huracán. Sumándose a ellos, Gutiérrez, Palmira, Chacras, entre otros. Y del otro lado, los que venían de jugar en la B. Bueno, van a jugar una especie de todos contra todos y los dos primeros equipos de cada zona jugarán después una definición para ver quién es el campeón. Allí con las imágenes entonces de Lusuriaga, vamos a escuchar lo que decía Luis Velázquez, que es uno de los dirigentes, secretario general de la institución, hablando de esta buena noticia, que se recuperen los clubes, las instituciones. En este caso, el club Lusuriaga. Este es un sueño que nació en marzo del año pasado y que es un proyecto de vecinos de Lusuriaga, de hoy papás, profes, todos con la camiseta puesta, con esta gran vuelta de Lusuriaga que ha sido escalonada desde el año pasado, pero que bueno, ya este año es un hecho total de la vuelta de Lusuriaga a la Liga Mendozina con el debut de primera ahora el día domingo. El objetivo siempre fue ser un lugar de contención para los chicos y a veces lo decimos, queremos formar no solo buenos jugadores o buenos futbolistas o deportistas, sino también buenas personas. Y bueno, tenemos un equipo de papás, de profes, que día a día trabajamos en pos de eso. Ahora el desafío deportivo de que la primera división sea protagonista, han traído buenos jugadores. Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados. Tenemos al DT, el gringo Rossi, que ha traído unos jugadores que nos entusiasman, lo hemos visto entrenar y bueno, nada, el domingo estaremos todos alentando a Lusuriaga. Ahí en la cancha nos toca visitante con River del Chayao y bueno, estamos todos muy entusiasmados con él. A invitarlo a todos, a todos, absolutamente a todos, a formar parte del Club Lusuriaga. Hemos empezado ayer con el femenino, ya tenemos conformado un equipo femenino, estamos con el futsal también acá en Lusuriaga. Y bueno, tenemos muchas actividades en el salón, en la sede, muchas actividades deportivas, así que están todos más que invitados a ser parte de la familia del Club Deportivo Lusuriaga.